Gracias, Presidente. Después de muchos años de esfuerzo, tanto de padres como de estudiantes, y donde también contribuye el Gobierno, egresan los jóvenes de diversas carreras con la expectativa de encontrar un trabajo con el cual colaborar a la economía familiar. Pero ven frustrado su sueño por la escasa oportunidad para ellos de parte de los empleadores que se circunscriben al mínimo de personal con el fin de mejorar sus ganancias. Es por eso que yo, Patricia Lugo, hago miembro integrante del Partido Acción Nacional, presento ante esta Cámara de Diputados correspondiente a la 62 legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 110 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración la reserva al artículo 16 para adicionar un inciso A1 a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, que se propone en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, lo cual se realiza al tenor de lo siguiente. Actualmente dice, artículo 16, durante el ejercicio fiscal de 2015 se estará en lo siguiente. La propuesta es, durante el ejercicio fiscal de 2015 se estará en lo siguiente. A1. Se otorga un estímulo fiscal a las personas morales que contraten jóvenes entre 16 y 23 años que no hayan sido registrados anteriormente en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, priorizando a aquellos que se encuentren estudiando en escuelas debidamente reconocidas por la autoridad educativa. Se le otorgará un estímulo fiscal equivalente al 50% del salario efectivamente pagado a dichos empleados, desde su ingreso a la entidad empleadora hasta un año laborando. Esa es la propuesta. Gracias por su atención y apoyo.